Cuando del cuidado de la piel se trata, hay muchos tratamientos que se pueden hacer. En esta ocasión les daremos a conocer tres mascarillas para el rostro. En la primera mascarilla utilizaremos miel, yogurt, cúrcuma, una brocha y algo para revolver. Se aplica la mascarilla por unos 15 minutos. Esta hidrata la piel seca y ayuda a contrarrestar el acné. En la segunda mascarilla utilizaremos dos cucharadas de miel, un huevo, una cucharada de aceite de oliva y una brocha. Batimos bien el huevo y a este le añadimos la miel sin dejar de revolver y por último el aceite. Ya bien mezclada, empezamos a aplicarla por la piel y dejamos por 15 minutos aproximadamente para mantener un rostro firme y libre de impurezas. Si lo que quieres es exfoliar la piel del rostro, esta última mascarilla es la perfecta para esto porque contiene un tomate, un tomate, una cucharada de miel, también necesitamos una cuchara, licuadora y una vasija para mezclar. Licuamos solo el tomate con piel y todo, luego le incorporamos la miel y mezclamos muy bien. Ya con la mezcla lista, aplicamos y dejamos actuar por 10 minutos si lo que se busca es tener una piel libre de acné.